Mátal quiere el negroto Mátal quiere el negroto, también quiere comer La danza ya surge de la selva, los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje, los blancos se acercan al lugar Tranquilo, avanza el safari, no saben que los están mirando Los indios detrás de la humaneza, muy pronto tendrán para comer Mátal quiere el negroto, también quiere 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 comer La olla hace tiempo está vacía, por fin ha llegado la comida La tribu está llena de alegría, la banza será la noche cera Tranquilo, avanza el safari, no saben que los están mirando Los indios detrás de la humaneza, muy pronto tendrán para comer Mátal quiere el negroto, también quiere comer Mátal quiere el negroto, también quiere comer Mátal quiere el negroto, también quiere comer Tumba lele, tumba lele Tumba lele, tumba lele Tumba lele, tumba lele Mátal quiere el negroto, también quiere comer Un ladrón, aprovechaba la oferta y se llevaba tu corazón Ese amor que ya no sirve ni siquiera pa' ladrón Si al volver por la mañana te encontré en la habitación No te quieren ni regalada Regalada ni regalada No te quieren llevar por nada Regalada ni regalada No te quieren ni regalada Regalada ni regalada Aunque deje la puerta abierta ni regalada te llevarán Regalada ni regalada Regalada ni regalada ni regalada Hoy dejé la puerta abierta para ver si algún ladrón Aprovechaba la oferta y se llevaba tu corazón Ese amor que ya no sirve ni siquiera pa' ladrón Si al volver por la mañana te encontré en la habitación No te quieren ni regalada Regalada ni regalada No te quieren llevar por nada Ni regalada ni regalada No te quieren ni regalada Ni regalada ni regalada Aunque deje la puerta abierta y ni regalada te llevará No te quieren llevar por nada